Amorito 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 Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Y como te ha dado, me parecí escuchar A los sanques cantados Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal Un solito de flores, tan bonitos como en el Cajal No se falta que no digas Que continuar así para ti Amarrándonos la vida Vete con él, mi amor Con primero el aire y el agua No es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Vete con él, mi amor Y no seas muy luchosa O te olvides de aquí Por si pasaran otras cosas Deseo que me invito a mis ojos Y a mirarte de nuevo en la paz Y a mi mente y de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte O te olvides de aquí, a mi mente y de mi vida Y a mi mente y de mi mente y de mi vida Y va a estar guiado, conciencia y santo de mar, de verdad, diario, mochazo de su amor, mi corazón, lo que te doy, con tu tapeta de bendición y cita. Te llevaré, la dignidad de tu cariño, y la dignidad de tu cariño, y tengo que renunciar a quererte, antes que me haga esta remedia, y la de para hacerte, mi camino será que se me dio igual. Y va a estar guiado, de mi conciencia en esta prueba, de verdad, de verdad, diario, mochazo de su amor, mi corazón, lo que te doy, con tu papel de bendición y felicidad. Te llevaré, la dignidad de tu cariño, y lloraré, 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 la dignidad de tu cariño,